Le decía hace un ratito que Cristina se hunde, ¿no? Está parada sobre arenas movedizas y por eso, cuando uno está parado sobre arenas movedizas, mientras más se mueve, más se hunde. Está en el peor momento de su vida pública, muy lejos, muy lejos de cuando fue dos veces presidenta de la Nación. Cristina se hunde porque, recién le comentaba, está cercada por la justicia, con tres juicios orales en marcha, cuatro procesamientos, un horizonte de dos megacausas y un pedido de prisión preventiva. No hay duda que va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de Unidad Ciudadana. Cristina se hunde porque está cada vez más sola en lo político, con su militancia en estado de descomposición, perdiendo elecciones por palicia en el Senado de la Nación, con su cuñada Alicia confesando que no puede pagar los sueldos, con el intendente kirchnerista de Río Turbio preso, igual que gran parte de su gabinete, con su tropa de justicia legítima diezmada y en retirada a paso redoblado y tambor batiente, y como si esto fuera poco, con la renuncia precoz de Aníbal Ibarra a defenderla, con Juan Carlos Lascurain detenido hace algunas horas y con Aníbal Fernández diciendo por televisión que su tiempo de defensa de Cristina se cumplió y que Máximo, el príncipe heredero, no tiene la menor idea de política y que los muchachos de la Cámpora no saben un pomo. Palabras de Aníbal Domingo Fernández, que las dice sobre todo de Máximo Kirchner de la Cámpora, de esta manera. ¿Con Máximo cómo estás? Desde lo personal le tengo mucho cariño, desde la política no sabe nada, no tiene la menor idea. Si no hay nadie que no los odie, un distrito en la provincia que no los odie, una provincia que no los odie, no hay, salvo el núcleo de ellos y el grupo que pertenece, no hay quien los odie. No hay nadie que no odie a la Cámpora, en ningún distrito, dice Aníbal Fernández. Digo un hombre del riñón, para tenerlo en cuenta, fue ministro durante todos los gobiernos de Néstor, de Cristina, durante los 12 años. No hay nadie que no odie a la Cámpora, dice, y que Máximo Kirchner, que en algún momento supo elogiar, en su momento diciendo que no tiene la menor idea y que esos muchachos de la Cámpora no entienden un pomo. Bastante contundente Aníbal Fernández. Por eso le digo que es como un tsunami de malas noticias para Cristina, que se descargó sobre ella y sobre su hijo, que ni siquiera fueron capaces de participar de la Asamblea Legislativa en otro gesto antidemocrático y de resentimiento, de falta de respeto a las instituciones y hasta por sus propios legisladores. Por ahora Cristina no aparece, no sabe, no contesta. Es como si hubiera firmado alguna capitulación, la rendición incondicional ante el fracaso evidente de sus estrategias. Es tan claro el final de una época que el propio presidente Mauricio Macri en su discurso no hizo alusión alguna al nefasto pasado de ladrones y autoritarios. Ese día pareció haber comenzado en el Congreso una etapa nueva, donde la expresidenta y su militancia iniciaron un proceso de fuerte disgregación del sálvese quien pueda y si te he visto no me acuerdo. A Cristina le cayó la ficha. Le dieron un jaque mate en la justicia y en la política. Parece una burla del destino, ¿no? Una mueca. Al mismo tiempo en el que se conocen nuevas escuchas de su telenovela con el mayordomo Oscar Parrilli, donde ella dice que lo tiene engrampado a Claudio Bonadio, el juez federal le dio otro motivo de una terrible amargura. De esta manera, Cristina se refiere al doctor Claudio Bonadio. Dice que el vice de esta loca, aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Y Bonadio lo tenía engrampado porque el único que le puede haber dado esa información es... Enero, claro. En forma anónima. ¿Quién en forma anónima? ¿Cómo en forma anónima lo que se secuestró en una... Qué bien, que es un cazabobos perfecto. Porque la burra, como es burra, entró como un tubo, sí, sí. Entró como un tubo. Y yo creo que lo hizo... Lo sumó mal dos veces. No sé, yo no sé qué. No puedo creer que sea tan parada. Es mala, mala esa... Bueno, sigue con sus agresiones una y otra vez a Margarita Stolbizer, ¿no? A Parrilli. Entró como por un tubo. Se dice, no entró un tubo. Entró como por un tubo. El engrampado, Bonadio, elevó a juicio oral y público la causa por encubrimiento a los iraníes terroristas de Estado que volaron el edificio de la AMIA y asesinaron en masa 85 personas. Es la investigación que abrió el fiscal Alberto Nisman que fue encontrado con un balazo en la cabeza dos días después de su denuncia y un día antes de exponer este tema ante el Congreso de la Nación. Mire, son 12 los apóstoles procesados e involucrados en distintos niveles. Algunos están presos, ahí los estamos viendo en imagen, como Carlos Zanini, que fue el que le ordenó a Nisman que dejara de investigar a Irán. El encargado de inteligencia y el espía, Martín Mena. Algunos de sus colaboradores informales, como Luis de Lía, Fernando Estechi, Jorge Calil. Timerman estaba preso, pero fue escarcelado y recién ahora ha podido viajar a los Estados Unidos a someterse a un tratamiento médico por el cáncer que lo aqueja. Ahí estamos viendo a varios de los detenidos. Además de Cristina, están en camino a juicio oral Oscar Parrilli, Angelina Abona, Andrés Larroque, alias El Cuervo, Eduardo Suahín y otro topo llamado Alan Bogado. Es grave para Cristina porque la justicia considera, y le quiero leer textualmente lo que dice el expediente, considera la justicia que Cristina participó de una maniobra delictiva de encubrimiento agravado, un plan criminal orquestado para dotar de impunidad a los iraníes. Pero no es sólo Bonadio al que Cristina dice tener engrampado. Los superiores de Bonadio, de la Sala 2 de la Cámara Federal, ratificaron que estos personajes extorbaron un acto funcional con abuso de autoridad y encubrimiento agravado al promover y firmar el tenebroso pacto de impunidad llamado Pomposa y falsamente Memorándum de Entendimiento. Los expertos en los movimientos de los tribunales dicen que la Cámara Federal podría unificar esta causa con la que se investiga el asesinato del fiscal Nisman. Sería un escándalo internacional. Un misil legal para Cristina, un justo homenaje a Nisman y la posibilidad de responder en forma más urgente dos preguntas claves. ¿Quiénes y por qué lo mataron? Por algo lo venían espiando desde mucho antes y desde distintas cuevas tenebrosas. Esto podría derivar en que Cristina tenga que declarar como testigo o como imputada en el juicio por el crimen de Nisman. Claramente, todos sabemos lo que para Cristina, en coincidencia con Parrilli, es esa causa. ¿Cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve haber? Si coincidimos. La de Nisman. Ah, bueno. Todos coincidimos. Y me también pidió el embargo. Se convertiría en una suerte de Sid Campeador que sigue ganando batallas aún después de muerto, además de la víctima número 86 del ataque a la mutual judía. Pero hay otra mega causa en marcha. Es la que podría unificar todas las acusaciones de corrupción de Estado, la más grave desde el regreso de la democracia. Estoy hablando de que Otesur, la ruta del dinero K y los sauces son expedientes que podrían sumarse al direccionamiento de la obra pública porque son complementarias. Prácticamente es el mismo modus operandi y prácticamente tienen los mismos personajes y protagonistas. Les recuerdo que hace un par de días el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral también la causa que investiga ese direccionamiento a favor de Lázaro Báez, el amigo, el cómplice, el testaferro de Cristina. Este es un camino lento pero inexorable hacia la cárcel de Ezeiza. Lázaro Báez no tiene dudas de cuál fue la utilización que hizo Cristina de él. Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La cámara de la construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el c... Porque el hilo se tiene que cortar en la vez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. No lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me hagan reír, Luis. No conocen a la gente. Bueno, Néstor no pagaba un café, no soltaba una moneda. Eso también es cierto. También están hasta las manos en todo esto el ex ministro Julio De Vido, Josecito López, Lázaro, por supuesto, todos que están presos esperando la llegada de Cristina. Se estima que solamente en esta causa robaron 22.500 millones de pesos entre Cristina y la empresa Austral Construcciones según la demanda que le inició Vialidad Nacional. Esta es la causa más grave. La madre de toda la corrupción de Estado, el delito precedente, para decirlo en términos jurídicos, la matriz que permitió que Cristina sea la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado, lavar montaña de dólares sucios y enriquecerse en forma descomunal. ¿Se imagina a Cristina sentada en el banquillo de los acusados junto a Lázaro, al que además desprecia con toda su alma? ¿Y el día de la condena a prisión? Bueno, hoy es inimaginable, pero estamos mucho más cerca que ayer. El resto son las evidencias del fracaso político. Una provincia que gobernaron los Cades de siempre como Santa Cruz está colapsada. Todavía no es Venezuela porque la oposición es fuerte y puede ganar las elecciones que vienen, pero Alicia Kirchner confesó que no puede pagar los sueldos. ¿Quién tendrá la culpa? ¿Macri? ¿El imperialismo? No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo. No tenemos los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal. Hoy muchos y con razón nos piden para los empleados de la administración activos y pasivos de los tres poderes del Estado un cronograma de pagos. Lo de Aníbal Ibarra fue un papelón para todos y todas. Duró 48 horas como abogado de Cristina. Suplantó a otros dos profesionales que renunciaron y el propio Ibarra inmediatamente tiró la toalla con explicaciones que no explican nada. Cristina, bien, gracias. Sigue en silencio la detención de un pingüino corrupto de alta gama como Atanasio Pérez Osuna, el intendente de Río Turbio, es otro turbio negociado que involucra a don Julio debido y al resto del cártel de la obra pública que está preso. Podemos ver allí a Juan Lascurán que era titular de la Unión Industrial Argentina y que hoy ha sido detenido después de que lo estuvieron buscando la policía durante más de un mes decidió presentarse Lascurán. Insisto, es el primer empresario que no venía con el kirchnerismo que fue preso pero por supuesto si lo consideramos empresarios a Lázaro y a Cristóbal. Juan Lascurán que era titular de la Unión Industrial Argentina cobró por una obra por una ruta que no hizo y por eso está involucrado en este tema también vinculado a Río Turbio. Ex presidente de la Unión Industrial Argentina se sentaba en la primera fila aplaudiendo a Cristina en todos los actos en la Casa de Gobierno y podemos ver también allí la foto de la detención de Pérez Osuna de este Atanasio Pérez Osuna y está intendente ex intendente de Río Turbio actual intendente perdón detenido en estos momentos hace algunas horas Cristina perdió con bastante amplitud 44-18 una votación para colocar a Juliana de Itulio en un cargo prácticamente menor en el Senado es que Cristina tiene el tercer bloque en importancia y eso la saca de quicio por eso prefiere no estar huir la deprime ver un espectáculo tan humillante para ella los kirchneristas de la justicia ya tomaron nota del debacle de la debacle ya no están Alejandra Giscarbo ni María Laura Garrigós de Rébori las dos jefas de operaciones de Cristina para blindar de impunidad a los propios y para perseguir a políticos y periodistas que no se arrodillaron Eduardo Freyler Norberto Yarvide también están en su casa jubilados y varios de los fiscales que ocupaban los cargos claves fueron desplazados hasta Horacio Verbisky pasó a cuarteles de invierno ya no panfletea sus columnas ni decide demasiado en el centro de estudios legales y sociales y como si esto fuera poco hasta un hombre que competía con Parrilli en fidelidad y en lealtad verticalista ya se despegó también de Cristina estoy hablando de Aníbal Fernández en lo de Alejandro Fantino dijo que había defendido a la presidenta pero listo mi tiempo se cumplió es la misma Cristina de la que dijo hace tan poco que era el mejor cuadro político de los últimos 50 años cuando le preguntan si Cristina se va a presentar cree que se va a presentar y es probable que juegue ahora dice Aníbal si con la conducción que vienen haciendo esto seguramente no le va a ir bien Cristina va a jugar para vos supongo que si nunca le va a arrugarse en las condiciones que vienen haciendo las cosas seguramente no le va a ir bien pero supongo que si en esa misma charla maltrato a Máximo como le decía recién del que también supo hablar maravillas ahora dice que no tiene ni idea de política que sus súbditos de la cámpora tampoco entienden un pomo que manejaron las cosas como el diablo y lastimaron al peronismo cambia todo cambia es el viejo dicho sobre Herminio Iglesias le decían que lo acompañaban hasta el cementerio pero no querían enterrarse con él con Cristina pasa lo mismo todos ven que se hunde y son pocos cada vez menos los suicidas que se quieren enterrar con ella Cristina se hunde y su cuerpo lo sabe no hay